Hola, soy Chema Aguirre, soy fisioterapeuta y hoy vamos a desarrollar una técnica de aumento de espacio para el hombro, sobre todo muy indicada para la descompresión subacromial. Para ello utilizaremos dos tiras en I, a las que aplicaremos cortes longitudinales para crear una técnica de aumento de espacio. Una de las posibilidades con la bursitis subacromial es, por ejemplo, poner uno de los anclajes prácticamente por encima de la región acromioclavicular, coger todo el deltoides medio hasta la V deltoidea y otra a través, más o menos, que sería desde deltoides anterior hasta deltoides posterior con cortes linfáticos, tanto una como otra. Por ejemplo, en la primera vamos a hacer esto, buscamos el anclaje de referencia deltoides anterior hasta deltoides posterior, esa sería su medida. Recortamos, redondeáis los anclajes y ahora lo que vamos a hacer es practicar unos cortes longitudinales, cogemos la venda prácticamente por la mitad, más o menos sería esto. Y vamos a hacer una técnica de aumento de espacio, entonces lo haríamos en persiana. Más o menos, lo que buscamos es influir en esta zona de aquí. Vamos, de abajo arriba o de arriba abajo, como queráis. Aquí, la vamos adhiriendo. Así. Y los anclajes sin tensión. Aquí y aquí. Cuando pase esto, por ejemplo, que alguna de las tiras no se despegan fáciles y quedan solapadas, podríais manejarlas con el dedo, despegarlas un poquito y dejarlas venir. Procurad no tener manchados los dedos, si habéis hecho algún tipo de terapia anterior, con gel o con ultrasonidos, lo que sea, pero que las manos estén lo más secas posibles para que podamos movilizar y deslizarlo. Una vez que hemos colocado esta, con un aumento de espacio, vamos a ponerle otra en su traves, que sería, más o menos, buscamos lo que os comentaba antes, desde la referencia crónico-claricular, que sería el anclaje hasta el delto y desmedio. Y repetimos la misma operación. Redondeamos los anclajes y practicamos los cortes a nivel longitudinal. Aquí, aquí, aquí. Esta vez el anclaje lo vamos a poner sin tensión ha debido desde proximal a distal, para potenciar el efecto de retorno. Más o menos sería esto. A su gusto encima de la zona crónico-claricular. Despego la venda. Ahí. Y ahora lo que hago es estiro, voy abriendo la cinta para que me quede justo en el intervalo subacromisul deltoideo, más o menos aquí. Mantengo la tensión, mantengo la tensión, mantengo la tensión. Ahí. Y los anclajes sin tensión. Ahí. Y esta sería la aplicación finalizada. Ahí. Lo que queremos hacer es este efecto descompresivo justo en esta forma.